Desde el extremo al ojo de la patria, el pueblo vive en un sabor triunfal. Hay deslizadas y dos caravanas que forman los campeones del pedal. Una canción de acento cumuloso, que habla de frente con amor y bendición. La verdad que fue durísima la carrera. Yo lo decía justo en la radio también que el circuito se hizo muy rápido. Tenía su parte dura del repecho, su bajada, que también teníamos que ir a tope. Por suerte tuve un compañero en la fuga, Fede, y pudimos plantearnos la carrera de manera más tranquila. Siempre hidratándose bien, comiéndose bien para llegar lo mejor posible a la parte final de la carrera. Y bueno, al final se dio. ¿Cuándo decidiste que tenías que encarar para el sprint final? En el repecho final, en la última vuelta. Como yo había dicho en la vuelta anterior, había tenido un percance ahí con una caída que hubo. Y pensé que había quedado eliminado de un sprint con gente muy rápida. Estaban todos los sprinters. Y nada, no quería llegar a definir con ellos. Y sabía que tenía que intentar llegar con una ventaja, por lo menos en el repecho, que era la parte más clara donde lo veía yo. Porque en la recta de la llegada ya es un sprint. Y nada, intenté, cuando llegué al pelotón, intenté sorprender. Y bueno, cuando me vi con esa distancia, pude disfrutar ahí de la llegada y del público. Un circuito duro dentro de la ciudad, con mucha gente. ¿Eso cómo se vivió? Y lindo, es lindo. Es lindo ver que la gente aprecia y quiere el deporte que amo, el deporte que mucha gente ama, que es el ciclismo. Y bueno, nada, también poder darle una alegría a la gente que siempre me acompaña, a la gente que me apoya, al equipo, a mis compañeros. Darle una alegría de esta es impagable. Y es bueno arrancar la temporada ganando. Sí, sí, bueno, mi temporada arrancó hace ya tiempo, pero bueno, son las primeras carreras que estamos haciendo con un pelotón bastante grande. Y bueno, poder triunfar es muy lindo.